El Señor entré con vosotros, pero vamos en teoría a esta fiesta de Santa María de Agosto. El Señor entré con vosotros, pero vamos en teoría a esta fiesta de Santa María de Agosto. El Señor entré con vosotros, pero vamos en teoría a esta fiesta de Santa María de Agosto. El Señor entré con vosotros, pero vamos en teoría a esta fiesta de Santa María de Agosto. El Señor entré con vosotros, pero vamos en teoría a esta fiesta de Santa María de Agosto. El Señor entré con vosotros, pero vamos en teoría a esta fiesta de Santa María de Agosto. Santa María de Agosto. Santa María de Agosto. Bendito el que viene en nombre del Señor. El castillo desciende con desgala, brotando del granito un altar. De pinturas y colores llena el alma, el aire de silencio, quietud y paz. Una ermita a lo lejos aparece, uniendo el cielo con la tierra. De pinturas y colores llencio, pero vamos en teoría a esta fiesta de Santa María de Agosto. Santa María de Agosto. ¡Gracias!